¡Vamos a San Mateo! ¡Te llegan porque te llegan! ¡Claro! ¡Vamos! ¡A tope! ¡A tope! ¡Ahí hay! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Tro infío! ¡A San Mateo, papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Están nos cortaron las luces La gente regrupándose, de acá está San Mateo ¡Suscríbete al canal! ¡Listo muchachos! ¡Hasta San Mateo de Huanchora! ¡Está casi de frío! ¡Frio! ¡Gracias! ¡Hasta casi de fría! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchacho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo van las energías? Hasta San Mateo, hasta San Mateo A tope, a tope Ana Víctor, ¿cómo vas? A tope, vaya al baño Bueno amigos, continuamos la ruta Vamos a hacer una de las formas Vamos a hacer una de las personas Vamos a hacer una de las formas ¡Veja la gente! ¡Veja! ¡Veja! ¡Veja a tope! ¡Veja a tope! Vamos a hacer una de las semanas A tope, a tope... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, nos encontramos en Ocachácara, les vio a San Damián Son aproximadamente creo que son las 7 y 20 Son las 8, son 8 de la mañana Nos falta, había 40 kilómetros para llegar San Mateo Estamos yendo a un ritmo tranquilo, cuidando a los amigos, todo Quiero mucha gente que se recarguen De bebida, comida y solucionando un imprevisto que está presentando Pero ahí estamos, siempre a ritmo Bueno gente, como no pueden faltar los imprevistos Un pinchazo para vallar Nada, pues otro traje cámaras, así que voy a cambiarlo Los muchachos ya se adelantaron, les dije que vayan avanzando y ya los alcance Cosas que pasan en la ruta gente Bueno gente, encontré a la culpable Una pequeña espinita, es lo que pinchó la llanta Nada, voy a cambiar las cámaras para poder avanzar Bueno gente, continuamos con la ruta Ah, los muchachos ya se adelantaron como 20 minutos Nada, tienes que dejar el problema Seguimos, seguimos Brumba San Mateo Se había pinchado mi llanta Por eso me he quedado, les dije que vayan avanzando y ya les doy el alcance Ya están llegando ya por verrugas de repente O pasando Dentro de San Bartolet está pasando el túnel ¿De dónde sale el agua? Deate Puchuco Bueno muchachos, me encuentro totalmente solo Mi compañeros adelantaron Me encuentro con unos amigos Mi gran Nilo Y la gran Helen Que estaban yendo al pueblito de San Bartolomé Por un video que vieron de mi canal Que chévere Y nada Ya voy a tratar de alcanzar el compañero Para poder llegar hasta San Mateo Estoy un poco lejitos Pero nada, estoy con todos los ánimos Así que vamos gente Aquí Llegamos al puente de arrugas Allá arriba es lo que está El puente Carrión Y desde acá abajo es el puente de arrugas ¡Uff! ¡Uff! A ver si los paisajes se ven hermosos en esa zona ¡Wah gente! ¿Qué tal es su vida acá? Estamos próximos para llegar a San Juan y Mallorco No sé exactamente qué es Creo que son las nevis tanto Nada, siento que vamos a un buen tiempo Estamos yendo a un ritmo tranquilo Suave, no tan rápido, tampoco tan lento Ahí vamos gente El clima del sol está pegando fuerte delante Pero ya como que bajó un poco Lo cual nos da un buen alivio ¡Uff! ¡Qué rutita! ¡Uff! ¡Qué rutita! ¡Bien! ¡Tiene una trepa de brava gente! ¡Uff! ¡Uff! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suma rápido viene el camión Fuente Surco, estamos cerca para llegar a San Gionimo Surco, gente Llegamos al Surco, San Gionimo Surco, bien gente, llegamos a San Gionimo Surco Turco, estamos con los muchachos, bien turco, estamos con la gente a tope, gente a tope Vamos muchachos, ya tomo una foto con la GoPro Vamos muchachos, rumbo a Matucana, nos faltan 9 km de Surco, hasta Matucana Vamos muchachos, ya estamos por seguida, llegamos unos kilómetros, en un momento, y aquí es vida, por seguida gente Revolución, vamos a matar, vamos a ir a gente, de Matucana Vamos a ir a gente, de Matucana Vamos a ir a gente, ya estamos vengando la gente, de Matucana. ¡Uff! ¡Arre menos mas! ¡Uah gente! ¡Andoramos! ¡Uff! ¡Andoramos! ¡Makana! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí estamos azucanos! ¡Ahí estamos azucanos! ¡Oh sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Está trepada! ¡Está trepada! ¡Uff! ¡Azucano! ¡Está lejito Manzana! ¡Ah! 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 ¡umin�� sometime! ¡ chickensanas! ¡Es bastante!! Buenas gente, buena Bueno muchachos, llegamos a Matucana Son 11 y cuarto Qué buena subida Matucana Comerándose a Matucana por segunda o tercera Estamos comprando líquido Acá nos faltan todavía 21 kilómetros Para San Mateo Vamos a pegar un compañero más para poder subir Buena ruta Matucana Listo muchachos Después de un buen descanso en Matucana Rumba San Mateo Puente Guaypachi 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 ahayuna gila garayasino suhario ahayuna 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 Bueno gente estamos llegando a la altura del túnel Chocaguaro. Se encuentra por allá. Es un túnel de unos 500 metros. Vamos a alistar las luces para poder cruzarlo. Se ha nublado un poco esa zona. Rosado. ¿Qué? ¡Túnel! ¡Túnel de luces! Listo. Avisando a la gente para pasar el túnel. Estamos libres creo. Sí. Vamos. Vamos muchachos, estamos libres. Estamos libres. ¡Vamos Iván! 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 ¡No! ¡No! ¡No tengo miedo! ¡Ah! ¡No hay poquillas! ¡No hay poquillas! Hay poquillas que vamos con un chocisterio. hay que hacer ruido no? ¡Listo muchachos! ¡Uy mío! ¡Un bobi! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡A tope! son los túneles salimos por acá se va y choca atrofes las luces ah si pueden ver sus luces otro túnel atrofes son los túneles uy ya ya guardé mi lucia jamás vamos con fe atrofes atrofes sabe sabe ufff suelte guayacupe bien ala que bonito suele suele oye esta lloviendo esta lloviendo maravilla esta lloviendo si a tope es la lluvia mi hijo esta a tope empezó a llover empezó a llover ufff ufff a 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 se viene el ascenso a 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 2.980 metros sobre el nivel del mar estamos cerca de llegar a los 3.000 a par de curvas para llegar a 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